Yo voy a la buñeca y te controla, no sé, te vas a cambiar el motor o no sé Pues lo vamos a cambiar ahí aquí para que estén de pista No sé si, pero no lo puedes poner No vas a cambiar si te vas a cambiar ¿Qué? Para hacer esto, no puedes controlar un tren No hace falta que necesariamente se salga Claro, claro, si todo lo que despide es por aquí con el vídeo despacito En digital puedes hacerlo Cosa que en el otro no, en el alcohólico tienes que estar ahí Si, si, ya lo sé, ya Aquí estoy con un chiquem porque eso es homológico Eso es robo, eso es robo Eso es robo Eso es robo Los primeros aportaban los conectores de estos Estaba bien escrito por aquí No, que digo que ahora pillaré el cuyo ¿Ara pillarás el mío? Claro, porque va por el túnel Viene por aquí Y ahora pongo que viene a hacer un método Sí, sí, sí Más a la cuestión que lo tenemos que llevarlo El carvases y el maiguerzo Está grabando, vos no te preocupes Sí, está aquí 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 Bueno, ahora luego pararemos Y vamos a ir a entrar aquí Aderen, ateren Me falta un trípode, cuando voy a pegar la batería, te lo voy. No, dime aquí esto, ya está bien. Para cuando pares, aproximamos. Si quieres, cuando te canses, paras. Ya está. No es un rodolí, se ha separado hasta 100 metros. Sí, dígame. A mí me falta una vez. Tonto. La semana era rechazada. Lo primero que voy a escuchar, 24 de la noche. Ya está. Probable, tío. ¿Y te ves? Sí, por favor. Sí, por favor. Son los teus. Lo atreví a esto. Sí. Ahora ves parando. Tú ahora vigila porque estás... Tú ahora paras. Ahora, cuidado, tenemos. En cercanías parado, por lo tanto, Alberto, afloja. A muy baja velocidad. Porque hasta ves, tú de todas maneras, hasta que no aparezca el tren por allí, todavía falta. Ahora tú... Es una parada muy breve. Tú ahora ya puedes salir. Y ahora tú lo mismo. Cuando llegues allí, paras. Porque es un cercanías. Hay que parar en todas las estaciones. Ya, peadero. Ya, peadero. Lo lleva el jefe agafatado. Esto ya lo he dicho. Es lo guapo, sí, sí. Es que es lo gracioso, ¿eh? Aquí mismo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y en cambio solo hay un tren circulando por la continua, ¿no? Sí. Solo está este, ¿no? Sí. Sí, pensé que salía del tren alguno, pero... No había ningún. Qué guapo, tío. Lo he visto que ha llegado en un... Ah, bueno, sí. Sí, sí. El que está por ahí, el... El tren. Sí, el tren. Sí, el tren. Sí, el tren ese... Curioso. Sí. Sí. No sé cómo suena, ¿eh? Sí. ¿Por qué no te engancha? ¿Qué lo ves y no sabes si es un tren o es tipo así como un tramvía o... o el autobot allí del pueblo? Ahora el problema, el problema. Ahora, paremos un segundo. Sí, aquí. Es muy bonito. No está muy bonito. Este es muy guapo. Cuando vienes aquí, pares. Y luego nos ponemos una otra circunción. Ahora tú vas con el chilembuch... Ahí has parado. Muy bien. Vaya con vas, ¿eh? Y ahora esperamos, ¿no? Pues ahora buscaremos 50, ¿no? Porcillo, 50, y ok. Y ahora ya poste 50 y poste la tabla. El otro pues no lo lleva, por ahí alambre. Ahora tengo que parar. Si lo paras más aquí, podrías el sonido. La melodía del motor. Cuanto más hacia el motor, sí. Entonces, ahora tenemos, bueno, ahora también hechos 3 subatudillas. Bueno, ahora os freman. ¿Tú ahora sigas tú? Porque quizás corran 3 subatudillas. Es muy guapo el sonido que tiene, tío. Por ahí vienen marcancias. Vale, ahora párate aquí. Vale, ahora tuvié el C. 1, 2, 3 y 5 aquí. Eso es. ¿Un piloto? Es de 50, y 5 aquí. Pues ahora va. Vale, vale. ¡Vamos! Mira, entonces ahora vas bien. Sí, vamos. Aquí está la pasión anterior. Se vea que tienes la pasión de... Yo no tenía los ventiladores. Sí, con la volta. Ya está. ¿Puedo? Lo que funciona, lo que se queda ahí. Esta tiene para acá. ¿Dónde te lo pillaste? ¿Dónde te lo pillaste? A la señora Alberto El sector internacional Por Ebay también, Alberto Están comprados por Ebay ¿Y salen bien o qué? Sí Y sin problema, ¿no? Vale, tú vas bien Pues ya lo he mirado Sí, pero ahora ¿Cómo lo tienes que poner? ¿Vagones de trenes alemanes? Sí, pero ahora sí Crystal T-shirts No sé la pinta que hace esta señora Si es una chica, si está buena Si no está buena Siempre me he quedado con las amigas Vale, vale No, porque lo quiero mirar Importaciones y exportaciones Yo dirijo Quiero ponerle un par de bagoncillos A la máquina Es que la máquina La máquina esta, tío Es época 3, pero es época 3 Ya casi con época 4 Sí, sí Sí Hombre, te digo, lo que pasa es en la referencia Que hay que pensar en todas las posibilidades Pues me lo miraré Tú vienes detrás Vale, tú vas bien Tú vas a dar una duración Tú vas a dar una duración No le 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 vas a dar una duración Vale Pasas de largo Pasas de largo Tengo el lleno de un filer Y pasará que Tú llevas un estupismo Tú vas a dar una duración O también me cae ¿Para pasar un grano? Sí Sí Un grano Pasamos para esto Y un menú de puls Ahora sí Los pulsos son igual Los pulsos son si está mal Vale, vas bien De la cita correcta Muy bien Muy bien Vale, perfecto Es un tren rápido Hay que pasar una duración ¿Puedo? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué porto allí? Porto un desdallá. No sé cómo ilumina o grafo. Pero ahora vamos a ver todos... ...y un canto. El canto, pero a ver si es una pantalla. Ahora pasas... ...y un tres del tres. ¿Usted es al tres? ¿Tres del tres? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver, el mío se acreditamos... ¿Quién tiene el 60? ¿Tu mira el 60 por ahí? ¡Yo tengo el 60! ¿Tú tens el 60 y no lo he esperado? ¡No, no lo he esperado! ¡Vamos a ver el favor! ¡Vamos a ver el mío está descarrilado! ¡No, no! Bueno, al final, 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 al final... ...está todo bien. Está todo controlado. Lo que pasa que es que se va al espacio, ¿eh? ¡Gracias! ¡No, no a ver el espacio! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Gracias!